Los Descanonizados, su holocron hecho podcast, traído desde una galaxia no tan lejana. Noticias, análisis, opiniones y peleas entre fans. Acompáñanos a desafiar el canon galáctico durante una hora. Iniciando transmisión. El holocron de la semana en Los Descanonizados. Después de un momento de rant que tuvimos aquí interno entre los Descanonizados. Después de lo que grabamos, estamos de regreso. Estamos de regreso. Jorge, estás ahí? Si ya me habías asustado, perdón. Sigo ciscado de que las cosas no se muevan cuando se deben de mover. Tranquila, tranquila. De hecho, estos errores, estoy seguro que es de eso. Son las pesadillas de Rob. Te hubieran visto cuando creyó que su computadora había muerto. No, no, si. Ni me recuerden de ese fin de semana. Para mí fue perdido y apenas me estoy recuperando. Pero ya al fallece, porta bonito. Lo vieron en el gameplay que el que se porta mal de querer grabar en caliente sin haber probado algo. Soy yo. Entonces ahí sí. Alfa me hace caso como buena computadora. En fin, el holocrón de esta semana siento que va a ser como introductoria a una futura serie de holocrones que queremos armar. Pues con respecto al pues podemos considerar el lado, el verdadero lado gris de Star Wars. Que pues son estos personajes que se nos fueron introducidos en la trilogía original. Pues como aquellos personajes que pues obviamente van hacia el mejor postor. Y pues no es más ni menos. Y lo habrás visto en la portada de este holocrón. Pues los, iba a decir los descanonizados en mi mente. No, no, no. Bueno, tal vez sí, depende. Patrocinemos. Los cazarrecompensas o bautizados en X-Wing Scum. Scum. El Scum o Villa. ¿Cómo es? Villanary o algo así. Algo así. Es Scum and Villanary. Algo así. Pues son estos personajes de Star Wars que. Por el simple hecho de saber que van sobre el mejor postor. No sé ustedes, pero entre el fandom de Star Wars. Genera una conexión inmediata. Y eso es muy extraño en el fan de Star Wars. Creo que son de los más admirados. Después de Jedi Sits. Yo creo que varios los ponen por encima de Jedi Sits. Y también por su capacidad por ser tanto villanos como estos tipos de, no estos superhéroes, pero héroes. Antihéroes. Antihéroes. Exacto. Pero no todos creo que caen en esa categoría de antihéroes. Eso es un buen punto a tocar. Sí, no. Dependería de la misión que tengan. Claro. O sea, aprovechando que ya hablaste de antihéroes. El que se me viene a la mente es el entrenador de los. De Dominos 4. Que él sí se preocupaba. Lejos de que fuera su trabajo, sí se preocupaba. Él sí lo puedo considerar un antihéroe. Porque sí, los entreno porque es mi chamba. Pero sí me preocupa que vayan a hacerlo bien. Aunque sé que los voy a mandar a morir en unos cuantos años. Me preocupo que hagan bien su chamba. Sí, sí, sí. Inclusive también dentro de los clones hubo, ¿cómo se llamaba este personaje? Es descanonizado el otro mandaloriano que también estuvo por ahí en esa época. Ah. Déjenme, lo busco de rapidito. Ustedes sigan hablando. Es que ya me metiste la duda ahí, sí me acuerdo. Me va a matar Toño por no acordarme. Se llama, creo que es Cuil Valdar. Que hasta tiene su propia figura. Y me acuerdo mucho de la imagen. Ahorita la proyectamos. Porque aquí está. Que se ve que en su momento pues tuvo contacto con Django. Ahí se ve. Que no tendría mucho sentido. Mira, aquí se ve una imagen de un mando. No sé qué, pero no fue. Es este, es este personaje. ¿Quién? Es que es Harry, es el Harry. Es Harry. La base del dibujo es el Harry. Ahí está. Y de hecho, él inclusive hasta, hasta adopta unos cuantos clones en su clan, ¿no? Se supone ya más adelante. Igual, cazarrecompensas. Podríamos decir que eran cazarrecompensas. Y al final, pues, él termina adoptando a los clones dentro de su, dentro de su, ¿cómo se llama? Dentro de su credo, dentro de lo que representaba. Y igual eran cazarrecompensas. Pero a ver, no sé ustedes qué opinan. Y es la pregunta que se me vino a la mente cuando planteamos este tema. Bueno, ¿qué necesitas tú siendo cazarrecompensas en Star Wars para saber que eres un cazarrecompensas en Star Wars? Para saber, ¿hay una como identidad intrínseca entre los cazarrecompensas de Star Wars que podemos decir así de, ese es cazarrecompensas de Star Wars, sí o sí? Me refiero como, como tipo características. Por ejemplo, todo buen, todo buen Mandalorian, todo buen cazarrecompensas en Star Wars tiene este aire de misterio alrededor de él. Sabes su trabajo, sabes que su chamba, y lo vimos en el Mandaloriano, es ir a recolectar bounties. Pero no sabes más de él dentro de las películas. Y aún así se vuelven de culto. Creo que ese es el secreto de los cazarrecompensas en Star Wars, que hemos visto muy pocos de ellos hasta ahorita que vemos la serie de mando. Pero por ejemplo, en el episodio 5, cuando los conocías ahí en filita y no sabías nada más, creo que tienen un encanto. Bueno, al menos a mí me encantan esos cazarrecompensas que digo, yo sí quiero saber más de ellos, ¿no? De hecho, ni los nombres me sé de todos. O sea, confundo a Forlón con... Sukus. Yo los siempre los confundo. Esos dos. Sí. Porque creo que recientemente salió un cómic, y ahorita lo que estoy buscando en pantalla, que pues nos habla referente a lo que son los bounty hunters en Star Wars. Y sí, cierto, literalmente el concepto de bounty hunter nació gracias a esta escena. Esta es la escena que desarrolló todo. Y ya nada más, a partir de ahí, miren cómo, qué tanto se desarrolló en Clone Wars el concepto del bounty hunter. Yo creo que... Sí, que en Clone Wars se basa casi en cazarrecompensas en gran parte. Hay que jugar ese juego. Sí, ese está para Play 2, ya encontré el ROM. Ya, ese sí vamos a aplicar. Y digo, por ejemplo, nos vamos, en el episodio 2 tuvimos acceso a Jango Fett, literalmente, como ese bounty hunter, que ya vimos lo que era un bounty hunter. A ver, tuvimos un poquito con Boba, pero no sé, con falta de acción. O sea, hay que ser bien honestos y sin ánimo de ofender a los que les encanta Boba Fett. En el episodio 5, yo más que verlo pelear, fue más como de aprovechar que tenía a Vader junto a él para hacer su chamba. Claro. La aplicó más de espía, ¿no? Más de oportunista. Sí, sí, sin duda. Y en cambio, en el episodio 2, literalmente tuvimos a Jango, que ya sabíamos que le podía dar un tú a tú a un Jedi, que no es cosa sencilla. Dirán que Obi-Wan, a lo mejor su intención no era matarlo ni nada por el estilo. No, porque le ordenaron atraparlo, ¿no? Que me intrigue saber cómo lo hubiera atrapado. Eso es lo que me intriga más. Así de como de... Creo que Obi-Wan hubiera dicho de, no sé qué hacer a partir de ese momento. Nunca había llegado tan lejos. Porque literalmente dices, ¿qué vas a hacer con él? No creo que el Cazarrecompensa es pura muy amablemente de ir a decir, sí, te voy a ir a contar todos mis secretos. No, y aparte, mandadoriano, que le da otro toque. Este postre está muy chido. Y sí, cierto, de ahí, poquito a poco nos fuimos dando. Teníamos a Sam Weasel, que recientemente la pinté. Bueno, pinté como que dos de su raza. Que, pues sí, la verdad no hizo gran cosa en la película, más que morir de la forma más cruda y genial en Star Wars, con un sabordardo. El único trapo de Star Wars. El único trapo, literalmente. Pero sí, o sea, si los vemos y vemos esta imagen que tenemos aquí. Esta imagen, nunca hemos visto pelear a Forlom o a Sukus. No. O ahí, bueno, ahí que ya, ¿no? Aún queda miedo. Y es de los Cazarrecompensas que una vez que lo has visto en acción, tu vida no es igual. Eso es en Mandaloriano. Eso explica por qué les tenían miedo a un droide. Es que yo me acuerdo que pasó en Clone Wars. Pasa en Clone Wars que literalmente este de Anakin y Ahsoka prenden, por no decir que fue el droide traidor. Prenden estos droides asesinos. Y ya entendí por qué les tenían miedo a esas cosas. Literalmente te podían atacar 360 grados. Es como una torreta con patas. Entonces, eso era lo genial. Y nuevamente, o sea, aparte de lo que es lo misterioso del personaje. ¿Qué otra cosa te dice? Soy un Cazarrecompensas que tienes que tener miedo. Para ustedes, o sea, en lo personal. Esa aura de misterio es lo que a mí me convence muchísimo. No sé por qué. Y no sé, Star Wars se esfuerza por cómo se ven sus Cazarrecompensas. De alguna forma puedes identificar mandalorianos, médicos, mineros, granjeros, sobre todo. Pero los Cazarrecompensas siempre tienen esa aura como de... Es el primer RPG que empiezo y me voy poniendo todo lo que encuentro primero. A eso voy. También, aparte de la aura del misterio, es esa incongruencia en el personaje que te... Yo que sufro de trastorno obsesivo compulsivo. Que te dice lo que dice Richard. Tienen partes de todos y no tienen un traje o algo específico. No sé, es lo que más me llama la atención de estos personajes. Y eso es lo bonito, por ejemplo, cuando quieres hacer un disfraz de Star Wars. Uno de los primeros que te recomiendan, lejos de por el casco, es el de mandaloriano. Porque literalmente en el Mandalorian Mercs le puedes poner de todo. Capas, pedazos de armadura. Cuernos. Cuernos y literalmente tienes de todo un poco. Y ahorita aprovechando que andamos por aquí viendo las imágenes. Uno de los personajes que más me recuerda y fue de donde vi. Y va al siguiente punto que quiero plantear. George. George, como caza recompensas. Es ese personaje que no sabes leer los movimientos. O no sabes a qué te estás enfrentando en ese preciso instante. O qué está pensando. Exacto. Y es que piensa algo. Exactamente. Digo, porque George, tú lo ves. Y es una, literalmente... Es un arsenal con piernas. Es un arsenal que aparte de que resiste, pelea al tú por tú con un Jedi. No lo logra derrotar tan fácilmente. Está hasta los dientes de armas. Y eso es lo que para mí también destaca muchísimo de un caza recompensas en Star Wars. Tienes a los clones, tienes a los troopers, tienes a los Jedi. Y todos sabes, los relacionas con algo. El trooper con la muleta, el stormtrooper con no atinarle, los Jedi con sus sables. Pero el bounty hunter no está encasillado en eso. Y eso me encanta ver todo el tipo de arsenal. Sonará una tontería, pero las boleadoras, creo que es el término correcto. Ya desde ahí dices, es un personaje que no es nada más un asesino. Es un cazador. Es alguien que tiene todos los recursos para cazar a otro ser vivo en la galaxia. Alguien hace así como que se le venga a la mente algo con respecto a los bounty hunter. A mí me gusta Dengar por las armaduras que tiene, que es como un compilado de armaduras de stormtrooper. Porque creo que tiene de snowtrooper. Y no sé de qué otros, pero a mí me gusta cómo se ve. También la versión joven está muy chida. Y ahorita que nos acordamos de esto también, no supimos qué onda con este Rodgar Deng, literalmente. Es un juego de palabras de Dengar. Sí. ¿Y será él? Es que se supone que este es Dengar joven. Si lo ves, no se parece en gran cosa al Dengar original. Yo creo que le deberíamos dedicar un episodio a Dengar para descubrir qué pasó con él. Este creo que es el de Parlefront. Pero si Dengar lo ves y dices, este personaje no, ¿qué va a hacer? Nada más sin ánimo de ofender al actor. Tú lo ves y se ve muy tosco, se ve como que no, pues no se va a defender. Pero en el canon de Star Wars es de los cazarrecompensas más temidos. Inclusive, pues fue parte de los entrenadores de Boba Fett. Si podemos verlo desde cierto punto de vista. Y nuevamente aquí como que podemos hacer el checklist. Tiene esa aura de misterio. Tiene como que esa inconsistencia en la armadura. Tiene una arma única. Como que dices, oye, este tipo debe... Debes de tener cuidado con él. Y aparte de eso también, bueno, aparte de su diseño y todo. También como el credo o las ideas que plantean. Por ejemplo, ahorita que ponías en los... A Dengar de joven, igual las reglas de si se queda, se queda y ya, ¿no? O sea, no hay como una... Hay una cierta camaradería de trabajo, pero pues con unas reglas de que no me vas a estorbar, ¿no? De alguna manera no te va a ayudar para perder algo, ¿no? Sí, exactamente. Que en el antiguo canon las olvidaban mucho. Pues tan sencillo como IG-88 cuando le trata de ganar el bounty a Boba. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, o sea, en ese sentido, pues sí. Es esa como necesidad de trabajar juntos. Pero hasta ahí, o sea, como que dices, el bounty es primero, la recompensa es primero. Y eso nos vamos a los bounty hunters tradicionales. Uno que se me viene a la mente muchísimo y ojalá le dieran más tiempo por ahí en The Bad Batch. Embo. Embo, Embo es genial. Embo es de los... Visualmente de los cazarrecompensas. Es como un Raiden de Mortal Kombat. Así se me viene a la mente. Que es de Filoni, si mal no recuerdo. Sí, es de Filoni. Y yo tengo... Ahí le hace la voz. Bueno, la disque voz porque también me da mucho cariño. Pero tengo entendido, es una ballesta wookie, ¿no? Creo que sí. Es una ballesta wookie, parece. Me encanta que ocupa su sombrero como escudo y creo que también lo ocupa para como... Lo puede aventarse. Ajá, o sea, lo tipo escudo de capitán, también como para patinar. Estoy insegurísimo. Hay una escena donde lo ocupa como para ir en la nieve o en la arena, no estoy seguro. Sí, en la nieve. En la nieve. Sí, es en la nieve, ¿verdad? Sí, ya estaba dudando de él. Esta figura yo la tengo, que es la de Clone Wars y tiene su faldón de telita y todo eso. La conseguí por fuera, no tenía los cuchillos. Pero nuevamente caemos en lo mismo. ¿Tú ves a este personaje así? Y lejos de que sea Star Wars, hay algo que te atrae, hay algo que dice... ¿Qué me tienes que contar? Quiero una pura. Es como se diseñó, ¿no? Que al final de cuentas es llamativo, o sea, entre todas sus combinaciones de cosas que tienen, generan algo llamativo, curiosamente, ¿no? A pesar de que, pues en teoría deberían de ser como más ocultos o algo así, terminan llamando la atención. Para nosotros. Sí, claro, por supuesto. Y de hecho, también aprovechando de sombrerudos, porque creo que Clone Wars, el sello de Filoni para decir que es un bounty hunter es que tenga un sombrero muy llamativo. Claro, ya sé por dónde va. ¿Cómo se llama? ¿Se me fue su nombre ahorita en este preciso instante? Cad Bane. Cad Bane, que fue el sustituto más para niños, dizque, según ellos, de lo que podía representar este de Dodge. Y yo me acuerdo que Cad Bane lo vine a conocer con esta figura. Esta fue la figura de Clone Wars. Y cómo me encanta este rifle. Me recordaba a Winchester. Sí. Es horrible la figura porque no tiene puntos de articulación en las rodillas ni nada por el estilo. Pero las armas se guardaban bien en sus holsters. El sombrero se quitaba. Es como ver un... ¿A qué personaje se les hace a la mente a Cad Bane? ¿Cómo tipo el bueno, el malo y el feo? Como los... Ándale. Es más Wester que nada. Además, todos los cazarecompensos tienen que tener eso. Sí. Sí, exactamente. Definitivamente. Sí, es definitivamente. Y más Wester no es cazarecompensos. Definitivamente. Aunque lo curioso que estoy viendo es que trae estas como mangueras. No sé para qué será porque el que sale en Battlefront 2 no las tiene, ¿verdad? El que es bueno, se supone. No, pero supone que son duros. Y se supone que no pueden respirar la atmósfera estándar. No bien. Como Apoclan. Ah, ok, ok. Pero nuevamente tiene ese checklist. Tiene esa aura de misterio. Sí, tiene. Es este... ¿Cómo se llama? Clint Eastwood. Clint Eastwood. Es el personaje. Es alguien de... Tiene unas armas muy únicas. Estos blasters como con mirillas. Es como un prototipo de lo que sería el de Han Solo. Se ven muy locos. El hecho de que no ocupa un jetpack. Ocupa estas como botas. Aerobotas. Ajá, aerobotas. Que te puedo apostar que de ahí se las robaron para Guardianes de la Galaxia. Este concepto de estas botas en los pies. El... Kat Bain, hasta cierto punto, esa parte de... Es muy... El término creo que es materialista. De que el fin justifica los medios. Lo que... Todo el arco que él se avienta de... Del holocrón. Inclusive como le roba la armadura a uno de los clones. También es de las cosas más... Más significativas. Por eso ahorita que lo vi en Amazon. Fue que le dije sí, sí. Nada más que caiga. Que me estabilice y lo vuelvo a comprar. Porque sí tengo ganas de pintarlo. Este es de los más crueles. De lo que hizo. Sí. Mataron... Mataron a un clon para robarle la armadura. Y aparte iba herido. Entonces eso era lo interesante. Habla cuenta por la sangre, ¿no? O sea, se dan cuenta por la sangre. Pero él estaba escondido. Dices. Ah, eso está... Miren, es que aquí no ocupa las mangueras. Es lo que estoy preguntando. Miren. A lo mejor puede aguantar un tiempo. No sé si las mangueras sean como... Es como un traje. Ahorita que lo estoy viendo es como un traje. No sé si a lo mejor para poder estar en el espacio. Por si lo necesita. Podría ser. Pero tú lo ves. ¿Por dónde respiran? Biología en Star Wars no creo que necesariamente tenga sentido. Exacto. Ok. ¿Qué otra casa recompensa es así? Venga, venga. Se les ocurre. Cadbain inclusive se me antoja que lo metan en el libro de Boba Fett. Estaría fantástico. Estaría genial. Bueno, sí me gustaría saber qué pasó. Sí, sí. Porque desapareció de la nada. No murió. No fue capturado. Hasta donde yo tengo entendido. O si fue capturado. Muy probablemente se escapó. Entonces, para que nos engañamos. Y se suponía que había un capítulo en Clone Wars. Un prototipo de capítulo. Donde él es el que le aboya el casco a Boba. Así con un... Perfecto. Pues ni tan perfecto. Porque no lo mató. Bueno, era Vesker. Sí. Para ese punto. O sea, ese tipo de detalles. Este personaje todavía aguanta. Yo presiento que si no va para el libro de Boba Fett. A lo mejor va para The Bad Batch. Todavía aguanta este personaje. Sí, concuerdo. Tal vez a lo mejor era demasiado intimidante. En su momento para Clone Wars. La serie para niños. Y lo ponemos entre comillas. Porque no sabemos si sea serie para niños. Escribí K de Vayne. Disculpenme. Es Kat Vayne. Sí, yo escribí K de Vayne. Pero pues bueno. Otro personaje que tengamos. Este arco es muy bueno de Maul. Sí, me acuerdo que lo vi. ¿Qué otro personaje tenemos? De Casas Recompensas. Tenemos a... Bueno, casi todos los que salieron en este capítulo. Que ya vimos en el mando. De proteger la aldea. Sí. Ahí está Embo. Entre ellos. Bosk también. Ah, bueno, Bosk es muy bueno. Yo tengo la figura y cómo me gusta. Bosk. Porque parece más un dinosaurio. Sí. Y al menos lo que es en... Sigue, sigue, sigue. Es como el reptiliano, ¿no? O sea, como el reptiliano en Star Wars. Como la imagen. Por eso como que se nos quedó muy clavada, ¿no? Sí. Y curiosidades del traje de Bosk. Es reciclado. Sí, de Doctor Who. Lo ocupan en Doctor Who. Iba a decir que en esta... La serie de donde se robaron la idea de los títulos que iban haciendo scroll. Flash Gordon. Flash Gordon. Pero no. Es reciclado de Doctor Who. Porque grababan en Inglaterra. O sea, para todos esos sets principales grababan en Inglaterra. Y pues Doctor Who. Literalmente Doctor Who casi casi es pensar en Reino Unido. Una tacita de té y un poco de Fish and Chips. Pero también otro detalle y es un punto en contra o a favor, como lo quieras ver. Son personajes que ahora sí no tienen desarrollo de historia. Es un personaje o personaje... El que hace recompensas en Star Wars es un personaje que recae exclusivamente en ese misticismo que llega a proyectar. Sí. Es esa de chico malo si lo quieres ver así. Sí, porque solo los conocemos cuando es su misión y ya. Y desaparece. Exactamente. Se va al atardecer. Exacto. Otro, por ejemplo, bueno, aquí ya sería como el clan. Sería el Crimson. Crimson Dawn. Crimson Dawn, sí, cierto. No creo que sea necesariamente cazarrecompensas. Yo creo que... No, es una organización criminal. Pero pues nacían de cazarrecompensas y de todo ese estilo. Ah, se me fue el nombre de este de Clone Wars. Esa figura es de las más cotizadas. Déjenme buscarlo por fuera. ¿Cómo se llama este personaje? Pero en un momento en lo que busco... Que tiene un personaje chiquitito. Que era un cazarrecompensas que se ve muy loco. Es en el de la aldea. Que es un droide todo gigante. Que descubres que es un droide. Porque al final no es. Estoy seguro que es una referencia a hombres de negro. Creo que por ahí va. Armor Droid Clone Wars. Estoy buscándolo. Bounty Hunter. No me acuerdo ahorita del nombre. Y es de las figuras de hecho más cotizadas. En su momento cuando coleccionaba fuerte Clone Wars. Era de las que más... De las que más te peleabas. Porque siempre se agotaba. Seripas se llama. Seripas, sí, cierto. Seripas. El buen Seripas. Que mis respetos en su misión de... Cuando ya la armadura ya no le servía. Hasta el personaje se salió y todo eso. Estuvo bonita esa parte. Aquí está. Ya lo encontré. Que aquí pelea con... Con Ahsoka y todo eso. Y su figura es de las más cotizadas. De hecho ahí está el montón de cazarrecompensas. Ah, Ahorra Sin nos falta. Ahorita no hemos hablado de Ahorra Sin. Que bueno, medio lo mencionamos en el episodio anterior. En personajes desaprovechados. Uy, se nos estaba olvidando este fulano. Ahorita hablamos de él. Ondonaka. Se nos estaba olvidando de él. Pero ahí está. Es de estos personajes. Nuevamente, cumple el checklist. Completamente misterioso. Su traje como tal no tiene mucho sentido que tenga estos colores vivos. Parece que tiene pelo, pero en realidad es parte de su armadura. Tenía recursos como las a llamas, blasters. Hasta se ve que ocupa un como tipo rifle de francotirador. Y es un traje mecánico. Que al final nos enteramos que era un trajecito controlado por un mini alienígena. Por un sutanito. Y les digo, estos son de los personajes. Estos son de las figuras más cotizadas de cazarrecompensas. Yo creo que vamos directo con Ondonaka. También es otro de esos. Ondo tiene el contrario. Y creo que esa fue la razón por la que brilló en Star Wars. Ondo, a diferencia de los otros Bounty Hunters. Ondo es encantador. Lo que me encanta de Ondo es su voz en latino. Tú eres experto en eso, Richard. ¿Quién lo dobla? Es Humberto Vélez, la voz original de Homero Simpson. Con razón, con razón me gusta su voz. Tiene tanto carismo en español. Sí, aquí por ejemplo salió su figura para Legión. Pero en su momento ya no la compré. Decían que estaba medio rota para el uno contra uno. El humano contra humano. Pero sí, Hondo cuando te lo presentaron. Es un cazarrecompensas hecho y derecho. Además de la pura arma que trae. Como la ocupa. Esa frase que dice. Esto ya no es negocio. Y se va a su nave. Nada más acuérdense de la nave de Hondo Naka. Es un platillo volador. Sí. También tuvo el Slay, ¿no? Ah, no. Sí, hubo un rato que anduvo jalando la Slay. Pero es un platillo volador. Literalmente de lo que más se burlaban. De lo que representa Star Wars. Hondo Naka tiene un platillo volador de nave. Eso lo hace más genial. Eso lo hace más genial. Y se ve que es una nave grande. Y él es un líder. Ahí sí te creo. Pero a diferencia de Crimson Dawn. Que ya era más una organización. Él sí es un líder de mercenarios. Es como que es un pirata. Creo que el término de él es pirata. Sí, él es más piratoso. Él es más pirata. Pero sí se va por el mejor postor. Sí, definitivamente. Hasta en Rebels inclusive. Se ve que va por el mejor postor. Tristemente le convoqué. Es mi imaginación. Como que aquí está. Hondo de Clone Wars. Hondo de Rebels. Como que se ve más joven. Como que se ve más joven en Rebels. Que en Clone Wars. Es el bebé del James. De hecho. Y es otro personaje que estaría de nuevo interesante. Que lo metieran en el Bad Batch. Ese creo que tiene. Es el que dirige Galaxy o Edge. Entonces está vivo. Chewbacca. Está vivo literalmente. Literalmente. O sea. Estaría interesante. Que hasta inclusive. Pudiese llegar a. A Boba Fett. Que de hecho. Pues es más probable. Porque como está en Galaxy. Galaxy Edge. En varias atracciones. Y todo. O sea. En la principal. Está ahí. Al frente. Sí. Yo digo. Está teniendo su figura exclusiva. Y todo eso. ¿Quién no quisiera tener su figura exclusiva? Ah. Los niños de Rebels. Es cierto. No. Suponemos que la mayoría está muerta. Sí. Es de las figuras. Miren. La pistola parece. Es bueno. Detrás de la espada. Es una espada pirata. Pero el blaster parece una pistola de pirata. De esas de. De un solo disparo. Ajá. Entonces. De nuevo. Pero aquí. Seguimos diciendo lo mismo. Sigue cumpliendo con la regla. Salvo que aquí. Jondo. Para darle esa diferencia. De entre Bondy Hunter y pirata. Él es. Él es encantador. Él es. Es. Alguien que. Que si lo sigues. Tiene mucho carisma. Demasiado carisma. A mí se refugia mucho a. A Jack Sparrow. Como en forma de ser. Hasta me cae mejor jugando. Sí. Obviamente. Sí. De hecho. Hasta cuando sabes que está haciendo lo incorrecto. Te cae bien. O sea. No hay forma en que lo. Lo juzgues. O bueno. Sí lo puedes juzgar. Pero no. Pero no de mala forma. No sé. Es extraño. Sí. Sí. Es un bribón muy agradable. Exactamente. Y hasta eso también. Contradice un poco lo de. Lo de los demás. Bondy Hunters. Porque este es como más de estrategia. Más pensarle. No es tanta acción como todos. Como hemos visto en la mayoría. Ajá. Sí. No es pistolero. Ajá. Ajá. Más pistolero. Y cómo te hago para quizás robarte más cosas. O cómo para embaucarte mejor. Y con pura labia. Ajá. Exactamente. Te lleva al baile. Literalmente. Él te. Él. Él te está mostrando una mano. Y ya tiene el. El blaster en la otra mano lista. Para. Para justiciarte. Ajá. Y pues sí. O sea. Literalmente. Es. Es interesante hablar de estos personajes. Es porque. No caen. En el. Pues literalmente. En el tramo. De lo que. Es un personaje bueno o malo. Es simple. Es decir. Es simplemente un personaje. Que está ahí. Cumplirá. Con una misión. Muy en específico. En Clone Wars. Creo que trataron de abarcarlos. Un poquito más. Con. Con estos Bondy Hunters. Que no son necesariamente malos. Pero tampoco son necesariamente buenos. El propio. Kane and Jarvis. También inclusive. Terminó siendo Bondy Hunter. Durante un. Pequeño periodo de tiempo. Así es cierto. X-Wayne lo dice. Literalmente. Ahorita. Salió una expansión. Donde él va a ser piloto. De. De estas casas. De tipo. Scum. No sé. Si. Si. Se nos esté pasando. Alguna otra característica. De. De. Bounty Hunter. U otro Bounty Hunter. Más falta. Bueno. Ahora sí. Ya la mencionamos otra vez. Yo. Yo no dudaría. Que. Que. Boba Fett. Como serie aparte. Lejos de obviamente. A probar. Es que. Ahora sí. Seguirle sacando. A Boba. Sea un piloto. Para alguna serie. De Bounty Hunters. Porque ya nos dieron una prueba. De lo que puede ser un equipo. De Bounty Hunters. En pantalla. En el Mandaloriano. Imagínese. Que nos den una serie. Que ocurra. A la par de la trilogía original. Donde vaya. Bosk. Donde vaya. Dengar. Donde vaya. Bueno. Ahora sí. Ya la mataron. Antes de esa época. Sí. Una serie. Inclusive. De Boba Fett. Niño. Se me antojaría. Bueno. Boba Fett. Adolescente. Donde pudieron ocupar. A este. A este chico. Todavía. A Logan Paul. Logan Paul. Ajá. Habrá que ver. Si no lo ponen en Bad Batch. A Boba Fett. Ajá. También. Sí. Cierto. Ver que. Creo que. Sin querer. Este episodio salió. Por la noticia de Bad Batch. Que olvidamos. Mencionarla. Pero ahí está. Bastante. Creo que. Nos emocionó. Bastante. Y no la comentamos. Sí. Sí. Cierto. Se nos fue. Se nos fue. Que el 4 de mayo. Se estrenó en Bad Batch. Que al menos. Aquí a los tres presentes. Que nos gustan. Y disfrutamos mucho. De esa época. Yo. Sí. Tiene. Yo siento que. Que aparte de que es. Clone Wars. 9. Si es 9. No. Si es la temporada. Que nunca tuvimos. Ok. Que es Clone Wars 8. Yo siento que también. De nuevo. Va a ser un piloto. Para posibles contenidos. Que puedan sacar. Si dicen que el Bad Batch. Se vuelve. Bounty Hunters. Me apesta. Que van a tratar. De abarcar. Ese periodo de tiempo. Viene Andor. Y en Andor. Yo no dudaría. Que nos veamos. Bounty Hunters. Tradicional. Es como Bosk. Como Dengar. Ah. Estaría genial. Que los hemos visto. Oye. Si es cierto. Este. Se me olvida. El nombre. De este. Que es un. Casa Recompensas. Que parece. Un perrito. De estos blancos. De pelo largo. Que anda a cargar. Una mochila. En Rod. Sale muy poco. Ah. El. Panchi. El Consume Panchi. Sí. No quería decir eso. Pero sí. Yo creo que me aprendí. Es. Es cierto. Es el Consume Panchi. Esta vez que te recompensas. Bueno. Y sale. Sale. En el mando. ¿Saben qué es lo peor? Busqué. Consume Panchi. Star Wars. Y se aparece. Sí. Está. Aquí está la búsqueda. Consume Panchi. En Star Wars. Y ahí está. Y sí. Me acuerdo que su figura. Fue como. De seguro va a ser muy importante. Y no. Salió. Como cinco segundos. En pantalla. Y creo que muchas de sus escenas. Las borraron. Sí. De hecho. Solo lleva. Bro del piloto. Y ya creo. Ya está eso. ¿Qué onda con este meme? ¿Cómo se llama? ¿Moro? ¿Llama? ¿Por qué aparecía hace un momento? Espérame tantito. Este es el Consume Panchi. ¿Por qué había aparecido una miniatura de su nombre? Póngale en los comentarios. De que no nos sabemos el nombre de este personaje. Morof. Aquí está. Hasta salió en un juego. ¿Qué onda? Oh, no manches. Tan irrelevante fue que esto termina en un juego. Tiene su tarjeta de tops. Literalmente. Va cargando una Gatling. ¿Qué más necesitas en esta? Esto está chido. Y miren esta cosa que va cargando. Diz que dos lanzacos. Me encantan los juguetes de Star Wars. De línea baja. De línea para niños. Son de los más locos. Creo que. Por ejemplo. A ver. Déjenme acordarme. Boba Fett. Armor Toy. Me acuerdo que ese lo tenía un primo. Este por ejemplo. Miren este Django. Este yo lo tengo. Este tenía sonidos. Miren esta cosa que va cargando. Se parece a un Beetleborg de la época de los noventas. Pero no. Hay un Boba Fett que hasta tiene. Este bueno. Este también. Tiene como que su armadura. Que tenía hasta un jetpack. Es del Power of the Jedi. Creo que es. No. Power of the Force. For the Force. Si no lo escribo bien. Disculpen. Lo estoy buscando de rapidito. Porque si no. Ya este podcast. Ya estaría. Es este. Miren esta chulada. La de. Ojo. A la máquina. Que si. Esta cosa. Se habría. Era un jetpack así enorme. Y tenía un lanzacohetes. Se parecía al de. El que sale en esta película. La de Kingsman. Se acuerdan. Bueno. Si la han visto. Que la chica ocupa al final de la película. Un cohete. Se parece a esto. Literalmente. Pero esto es del. Del poder de los Jedi. Y está bien chido. Donovan. Tú la tenías. Esta figura. Me acuerdo a la fecha. Me encantaba jugar con el jetpack. Porque el movimiento está bien chido. Pero digo. Eso es lo padre. Y creo que es. Obviamente. También. Creo que la. La última característica. Que se me ocurre. De los cazarrecompensas. En Star Wars. Es que. Si. O si. Están diseñados. Para vender figuras. Si. Sin duda. Boba Fett. Por si solo. El concepto. Nació como eso. Si. Que aquí se ve. Que era un casco. De esta. De los de. Ballastar Galactica. Pero. Que era el prototipo. Nada más lo sacaron. Para hacer la publicidad. Nunca salió esta figura. Ni que disparaba. Porque después. La cambiaron. Por esta. Pero. Si. O si. El cazarrecompensas. Que se respete. En Star Wars. Va a tener su figura. Entonces. Pues si. No se ustedes más. Que opinen al respecto. Con respecto a las cazarrecompensas. Queremos armar como una miniserie. No. No seguida. Sino como de vez en cuando. Ir a hablar de estos personajes. O tres horas antes de elegir el tema. Obviamente. Es que. Se nota que hemos estado bien ocupados. En lo que respecta a chambas. Los tres. Porque. En las semanas. Iban diciendo de como. Oye. Que vamos a hablar hoy. Pero luego estamos tan atareados. En la semana. Esperamos hasta el último día. Para. Para escoger el tema. No creo que debemos de empezar a. Por respeto a ustedes que nos dedican tiempo. También que no. No lo escribamos. Pero si debemos de dar nuestro tiempo. Para escoger el tema con más calma. Y una disculpa. Realmente. No. Esforzamos mucho. Por reunirnos. Hay veces que ni siquiera es en. En sábado. Pero. Seguimos. ¿Verdad? Sí. Sí. Es así. Ahorita se pone un poquito complicado. Hablar tanto de Star Wars. Porque pues no hay nada. Ahorita literalmente es Marvel. O sea. Ahorita es el turno de Marvel. Sí. Porque pues sí. Acabando Wandavision. Viene. Falcon. And the Wintel Soldier. Y no va a ser hasta mayo. Que vamos a tener de nuevo Star Wars. Que ahí sí. Ah. Yo no he visto Wandavision. Yo creo que ya. Ya espérate a que esté toda la serie. Para que maratone. Eso es lo que estoy esperando. Sí. Aviéntatela. Pues ya viene el último episodio ahorita. Entonces. Yo ya creo que. Que podrías. Y. Y le va a gustar a Regi. Los primeros episodios están muy light. Entonces le van a gustar a Regi. Más si ella más o menos. Si le gusta eso de Star Wars. Star Wars. Entonces. Que de Star Wars. De Marvel. Perdón. Ya estoy. Ya estoy cansado. También le gusta Star Wars. Sí. Así debe de ser. Sí. Pero. Pues bueno. Queríamos platicar un poquito. Hemos querido hacer los temas un poquito más light. Porque. Ya sabemos lo que va a venir en mayo. O sea. Ya nos vamos mentalizando. Cómo va a estar mayo. Mayo de nuevo. Vamos a. Vamos a dobletear episodios. Con. Con The Bad Batch. Cuando salgan. Sale en formato semanal. ¿Verdad? Hasta donde tengo entendido. Sí. Sí. Sale en formato semanal. Y. Cómo ha sacado todo Disney Plus ahorita. Es que ya aprendió. Ya aprendió con el Mandaloriano. Cuando. The Bad Batch. Cuando el Mandaloriano acabó. Pum. Se le empezaron el montón de cancelaciones. Sí. Ya aprendió. Eso que ya lo aprendió. Solo esperemos que el próximo año. Cuando queremos renovar anualmente todavía. Salga el paquete con descuento. Ay. Ojalá. Porque sí. Y se hizo muchísimo paro. Terminamos pagando. ¿Cuánto? Como 300 pesos por cabeza. Sí. Más o menos. Más o menos. Por el año completo. Está muy bien. Y pues bueno. Algo. Algo. Que alguien más quiera agregar. Pues ya estamos también armando. Ahorita conseguí. Eso también fue cosa de la semana. Mi colección de todas estas revistas. De las que sacan de figuritas de Panini. De todos estos. Está padrísimo. Y ya. Ya hay como unos 5 o 6 holocrones mínimo. Para salir. Encontraste oro. Sí. La verdad. Sí. Sí vienen como chidos. Para sacar varios temas interesantes. Y medio complejones. Sí. Ya tenemos que empezar a buscar. Tenemos que empezar a hacerle honor a nuestro nombre. De los descanonizados. Empezar a hablar. Traer estos temas descanonizados. A la mesa. Saludos Master Lalo. Por cierto. Por volver. Por recordarme eso. Porque sí. En efecto. Ha sido muy cómodo. Hablar de lo reciente de Star Wars. Pero a veces. Tenemos que hacer nuestra tarea. Creo que solo hemos hecho. Dos episodios de tarea. Por ahí. Los demás han salido. Sobre la marcha de lo. De lo que sabemos de Star Wars. Ahora sí. No podemos decir. Si es mucho o es poco. Pero probablemente. Sea más. De lo que. Sea sano. Hablar de Star Wars. Pero pues. Yo creo que. Pues es todo. Por esta semana. De nuevo. Gracias por su preferencia. Master Jorge. Master Richard. Si gustan despedirse. Ah pues. Me encanta hablar de Star Wars. Me encanta siempre que. Que hablamos. Sacamos más temas. Más teorías. Y más proyectos. Que. Si estamos llevando a cabo. Que es lo importante. Poco a poco. También. Ténganos paciencia. Y muchísimas gracias. Por escucharnos. Realmente. Se los agradecemos. Así es. Muchísimas gracias. Por escucharnos. Es. Un gran gusto estar aquí. Hablar de Star Wars. Algo que. Que nos super apasiona. Y aparte. Pues es el momento relax. Para todos. ¿No? Y para. Pues también. Para estar con amigos. Y socializar. Y estar con gente. ¿No? Y no. No quedarte tan solo. En. En la semana. Touché. Porque nosotros. Si cumplimos. Cuarentena. No lo más rigurosa posible. De hecho. De hecho. Pues. Qué chido. La verdad. Y un nuevo episodio. Y que. Que bien que. Hayan llegado hasta acá. Sí. Gracias. Eso sí es cierto. De nuevo. Gracias por aguantar. Hasta este punto del podcast. Que bueno. Que no le has. No le has dado a avanzar. O nos has mandado a volar. Y si lo hiciste. Pues bueno. Ya ni modo. En algún futuro. Esperamos regresar a todo lo proyector. Viene el momento. Pues de. De recordarles. Que. Pues estamos. En la gran mayoría. De servicios de podcast. Estamos en. Spotify. Apple podcast. Google podcast. Spreaker. Quién más. Nónde más andamos. En Anchor. Como tal. Como servicio de podcast. Y que es nuestro. Nuestra distribuidora de podcast. Estamos en YouTube. Para. Por si gustas. Ver el episodio. O vernos en persona. Mientras proyectamos imágenes. O andamos mostrando. Lo que conseguimos. En la semana. Y todo eso. Entre miércoles. Y viernes. Estamos subiendo. Por ahí. Algún gameplay. De juego. De Star Wars. Todo va a depender. A qué hora acabamos de jugar. Y a qué hora. Podamos editar el video. Ya estamos viendo. De hacerlo en vivo. Ya. No creo que ya. Ya. Creo que ya. Hemos logrado. Dominar. Voicimeter. Y dominar OBS. Yo creo que. No tardando. Hacemos una prueba. De un juego. De un juego en vivo. Para escuchar. Para escuchar este episodio. Pero. Si lo necesitas escuchar. Y quieres escucharlo. Pues ahí está. Son más de. Creo que ya son más de 50 episodios. Entre bonos y todo eso. Genial. Pues los hacemos con. Con muchas ganas. De platicar de Star Wars. Con tal de evitar perder la cordura. En la. En la cuarentena. En la casi anual cuarentena. Ah. Ya casi un año. Ya casi un año. Pero pues Star Wars. Lo bueno es que hay. Mucho de que hablar. Así que. Eso sí. Ha evitado que me lance por mi ventana. Sí. De hecho. Y es un cuarto piso. Sí. Me consta. Pues. Nosotros fuimos. Los descanonizados. Solo cron. Hecho podcast. Los vemos. La próxima semana. Con otro locrón. Con noticias. Viejas. Que serán nuevas para ustedes. El día que las publiquemos. Con errores de intro. Obviamente. Y pues. No me queda más que decir. This is the way. This is the way. This is the way. Los descanonizados. Solo cron. Hecho podcast. Traído desde una galaxia. No tan lejana. Noticias. Análisis. Opiniones. Y peleas. Entre fans. Acompáñanos. A desafiar. El canon galáctico. Durante una hora. Hello there. Iniciando. Transmisión.